La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por CIPSE noticias, el reporte policiaco. Se registra este accidente aquí en la Avenida Internacional, en donde como podemos observar elementos de la Corporación Policiaca de la Ambulancia 21L de la Secretaría de Seguridad Pública ya se encuentran en el lugar de los hechos. Nos vamos a aproximar para ver qué es lo que sucedió. De acuerdo a la información que ya nos proporcionaron por parte de los paramédicos, este motociclista, pues al cerrarle el paso a un automóvil, derrapa, derrapa en su vehículo esta moto que está aquí en este lugar, por lo que cae y se lastima, se lastima el brazo. Sin embargo, no hay mayores lesiones que este hombre que vemos en pantalla pudiera presentar. Únicamente estos raspones que tiene en hombro y rodillas, por lo que pues tuvo que ser intervenido y también revisado por los paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública. Como bien les mencionaba, están dos ambulancias, la 21L y la 21Q de la Secretaría de Seguridad Pública quienes vinieron a auxiliar a esta persona que únicamente resultó con algunos golpes debido a que, pues por esquivar a un vehículo, a un automóvil que le cerrara el paso, este derrapa y cae al pavimento generando el raspón en su hombro y cuello. Pero también al lugar ya llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública quienes están tomando cartas en el asunto, como podemos observar en las imágenes, pues paramédicos y policías de la Secretaría de Seguridad Pública están aquí en el lugar. Esto ocurrió aquí en la Avenida Internacional a estas horas de la tarde donde afortunadamente no hubieron mayores lesiones, únicamente esos raspones que derrapó por esquivar a un automóvil y no tener y sufrir un accidente mayor. Ya se van a retirar del lugar. No hay mayores incidentes, únicamente esta situación. Repetimos, en la Avenida Internacional se registró este accidente. Con imágenes de mi compañero Eduardo Ceballos, para SN Policíaco, Gretel Mac.